El caballo, mi padre, llegó muy triste aquel día Más triste fue el enterarte y mirar que no venía Ya no volvería a pasarme, mi corazón no se metía Me fui montado en mi cuacón y a ese lugar me llevó Entre los pasos y montes donde mi madre morió Y ahí juntito lloramos por el que un día lo montó Y triste vamos mi cuaco y yo Por el camino donde mi padre siempre montó Su cruz clavada y una flor en lo que queda de aquel amor Y hizo más abuelo de los dios ¡Sombrado de Juan Martín! ¡Sombrado de Juan Martín! ¡Sombrado de Juan Martín! Es lo que queda de aquel amor